Hola, os queríamos comentar una iniciativa promovida desde ESRI. La estamos llevando a cabo un grupo de voluntariado del mundo de las herramientas geoespaciales con el apoyo de profesionales de otras ramas. Seguro que habéis visto estos días los mapas en los que se mostraba en tiempo real el número de contagiados, gente recuperada y por desgracia los fallecidos. Desde Geodevelopers somos especialistas en crear este tipo de mapas y aplicaciones relacionadas con el geoposicionamiento y pensamos que pueden ayudar a optimizar tanto recursos como los tiempos de actuación de cualquier organismo en sus tareas de prevención, planificación, actuación, análisis y más. Algunos de los problemas detectados en los que se podría ayudar son la desinformación y miedo, personas en situación vulnerable, colapsos de las líneas de atención, colapsos de algunos hospitales, cierres de centros escolares como centros de día. Nos explicamos algunas cosas que pueden hacer estas aplicaciones. Tener localizadas las alertas o emergencias así como personas en situación más vulnerable. Posicionamiento de un mapa en tiempo real del personal que está haciendo trabajos de campo, repartos de medicamentos, visitas, etc. Posicionamiento de flotas de vehículos. Posicionamiento de activos importantes como comercios, farmacias, centros de salud y hospitales. Planificación de las tareas de los agentes de campo. Creación de las rutas más óptimas para repartos. Disponibilidad de información en las zonas más vulnerables. Creación de cuadros de mando como seguimiento de enfermos, seguimiento de personal de campo y creación de aplicaciones web móviles informativas. Nosotros ya estamos trabajando y poniéndonos en contacto con algunas organizaciones como la Cruz de Roja Nacional, protección civil de algunos municipios específicos. Pero si consideráis que os podemos ayudar, necesitáis un poco más de información sobre lo que podríamos hacer o nos queréis compartir necesidades y problemas, poneros en contacto con nosotros.